Zacatecas, un estado deslumbrante con lugares únicos, es un destino para todos. La ciudad de Zacatecas, Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, desde 1993, es decir, estamos cumpliendo 25 años de ser ciudad patrimonio. Pero Zacatecas destaca también por su oferta cultural. Se dice que es la ciudad con más museos per cápita en México. La gente que hace turismo cultural es probablemente quien hoy se ve más satisfecha con la oferta que ofrece Zacatecas. Los imperdibles son los museos, el Museo Rafael Coronel, el de las Máscaras, el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, el Museo Zacatecano, donde se habla del origen, de las acuñaciones de moneda, la minería, la riqueza, y algo muy importante, la Sala Huichol Imperdible, la Sala Huichol del Museo Zacatecano. El Museo Goitia, donde hay obra de pintores zacatecanos, y mi favorito, el Museo Pedro Coronel. Con seis pueblos mágicos en su territorio, el Estado ofrece aventuras y diversión, además de ser considerada la ciudad romántica de México. El público de parejas es de los que más nos visitan. Es una ciudad de Zacatecas, es la ciudad romántica de México. Es una ciudad ideal para entrega de anillos de compromiso, para bodas y para escapar románticas, que afortunadamente hoy es muy socorrida por las parejas para ir a visitarla. Además, las familias encuentran un gran número de atractivos. Hoy el visitante que va a Zacatecas está gastando más porque encuentra más actividades que hacer, encuentra productos turísticos interesantes, productos turísticos tradicionales, como han sido la leyenda, la mina, hoy el teleférico recientemente reinaugurado. A ellos se suman nuevos productos turísticos. Para concluir este 2018, Zacatecas ha preparado un festival navideño con actividades y atracciones propias de la temporada que prometen momentos inolvidables. Tenemos el festival navideño que arranca el 15 de diciembre, el sábado 15 de diciembre. Arrancará en la Plaza de Armas con una presentación de un ensamble vocal, el ensamble vocal Ramón López Velarde. Tenemos el encendido del túnel de luz, vamos a hacer un túnel de luz en la principal avenida, en la avenida Hidalgo y se va a encender ese día. Tenemos también un espectáculo que es la fábrica de Santa y tenemos también un lanzamiento de 2.000 globos, un lanzamiento simbólico de 2.000 globos por niños ahí en la Plaza de Armas. Todo esto coincide porque todos los días a las 6.45 de la tarde va a cruzar la Plaza de Armas por arriba un trineo de Santa Claus. Además tendremos todos los días también, además del paseo en trineo de Santa Claus, el encendido del expreso polar. Tenemos la emblemática máquina 3030 que estará decorada como el expreso polar y todos los días a las 6.30 se va a encender. En Plaza de Armas vamos a tener nieve, vamos a tener nevada en la Plaza de Armas a las 6.30, 7.30 y 8.30 desde el 15 de diciembre hasta el 6 de enero todos los días. Tenemos otra gran plaza muy importante, la Alameda, donde vamos a tener venta de comida, muchos de los platillos que ya mencioné, donde vamos a tener venta de artesanías, vamos a tener talleres de artesanos. Y en la plaza principal, me regreso a la Plaza de Armas, una rueda de la fortuna gigante de 35 metros, desde la cual se podrán apreciar, se podrá apreciar desde las alturas la hermosa ciudad de Zacatecas, una ciudad patrimonio que vas a poder ver desde ahí, desde las alturas. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.